En la zona de la montaña, en San Juan, ¿Tú te vas a mandar a papayuto? ¿Qué? ¿Te vas a mandar a papayuto? Sí. ¿Tú te vas a mandar a papayuto? ¿Tú te vas a mandar al camino de Puerto Rico, Magado? ¿Cuánto rico que iba? ¿Cómo que hay gente de verdad? ¿Verdad? ¿Puedo probarlo? ¿Qué? ¿Qué te dices a la pasta? No, a la aire ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? ¿Puedo probarlo? No ¿Puedo probarlo? No ¿Puedo probarlo? Bueno ¿Puedo probarlo? No Aproveitar por el par té ¿Eh? Falte, me pongo el guapo, mira.